Yo sabía lo que me dices Siempre lo sabés antes y lo piensas Aunque a veces no me ames ¿Cuánto callamos? Yo sabía lo que me sientes Sabés todo de vos Aunque nunca lo ven para atrás Yo a tu lado he caminado Nunca he tomado un pásata tuyo Junto a ti yo siempre he ido Siempre nos acompaña ¿Cuántas veces nos cargó? Yo he sido tu mejor amigo Nunca, nunca lo pasó